¡¿Para qué quieres?! ¡Hasta sufriendo su sufrir! ¡Aguardele! Ahorita voy a pasar por acá. Al menos me voy a llevar las cajas de ese cuarto de parte de Junior. ¡Eso te ves mí! ¡Ahí viene mi chavilla! ¡Huelas! ¡Huelas! ¡Cincuenta horas de polla! ¡Uhhh! Cuando no vayas te queda de regalo, esto mandaste a traer. ¡No! Me dijo que te lleves algo que te guste! Pero esta Lili está gustando. ¡Huelas! ¡Pandora! ¿Quién es mi amor? ¡Abuela! ¿Le pidió matrimonio? Le pidió matrimonio. ¡Escuela! ¡Este es parte de Junior, en serio! ¡Este es parte de Junior, en serio! ¡No, de parte de la Sandra! ¡No, es que Junior, o sea, Junior! ¡Yo lo voy a traer! ¡Muchas gracias Junior, de verdad! ¡Te quiero mucho y pues ya sabes que ahí te voy a contestar siempre que yo pueda! ¡Es que mire, a veces me llama cuando estoy aquí! ¡Ya sé que yo uso el teléfono, pero él me llama! ¡Entonces no le puedo contestar porque contesta un mensaje, no llamarla! ¡No, pero de verdad, muchas gracias! ¡Cuál de felicidad! ¡Sí, sonreí! ¡No, y así que muchas gracias Junior! ¡Y también gracias Camarón por ser el puente de todo esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Algier que hubo más a un albor! ¡Chico, regista me iba a poner Junior para comprar a la Bessie! ¡Sí, después ya lo repito! ¡Que hubo más Guatemala, lo ignoró! ¡Ja, ja, cierto! ¡Me dijo que no me la jales! ¡Cierto! ¡Sí, bueno Junior, muchas gracias y que Dios te bendiga! Y ahí te escribo, oíste, besos Maranito, ahí lo veo ¿Quién más trae de la caja roja? ¡Huela! ¡Vaya, la caja de recuerdo! ¡Dámela, dámela! ¡Sí, de regalos! ¡Porquita, hay que remortar! ¡Huela! ¡Huela! ¡Huela, hasta debajo de la mesa tiene regalos! ¡Vaya, entonces, ya, chivea tonaca! ¡Ponate Junior! ¡Vaya, entonces Junior dice que le cae bien a Nayeli, va! ¡Ajá! Y también le cae bien la Nani. ¡Ay, qué lindo! ¡Ajá, qué lindo! ¡Entonces, para la Nayeli mandó $290, pues, que vale lo que es esa cosa de Pandora! ¡No le diga cosas! ¡Diga cosas, $290! Imagínate, recibió de alguien que nunca pensó que iba a recibir. ¡Ajá, es cierto! Y para Nani mandó $250, así que... ¡Huela, pasa Nano! ¡Algo que vale mucho! ¡Pasa Nano! Es algo que Nani... Siempre he deseado. Me dijo, cómprele algo que le vaya a servir a Nano, me dijo. ¡Ah! Como yo sé que ya va a tener una visita muy especial. ¡Ah! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Se compró la pastiguita! ¡Una de batería por si no funciona! ¡No dure! ¡Sácalo, sácalo! ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡En serio, ¿qué es esto? ¡Son unos calzoncitos así para bañarte! Bueno, se los ponen los... ¡Logay se los ponen, va! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, ya te voy ya modelando así. ¡Es cierto! Con color de fuego. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres ir a la playa o al atardecer? ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la mano! ¡Ay, qué lindo! ¡No, hombre! ¡Va, es más cachetero! ¿Está vuelvo a la calle con Sammy? ¡No, sí, usalo! ¡No, hombre, está puro piqueado, me veo! ¡No, hombre! ¡Usa, hombre! ¡Usa, hombre! ¡No, hombre! ¡Más de gran pasa que me veo! ¿Qué tal eso? ¡Para, nano! ¡Usa, lo está bonito! ¡Y me pregunté cuánto vale porque no creo que no lo usé! ¡Ah! ¡Tienes que sacarle provecho a eso, papá! ¡Ya está! ¡No, no, no, yo lo pongo! ¡No, está bueno! Yo ahí me lo pongo. Yo digo, ¿cuándo salgamos? Cuando estén ahí. Cuando vayamos a Cancún. ¡Ajá, es cierto! Cuando vayamos a la piscina. ¡Sí, señor! ¡Cierto! ¡Cuándo vayamos al río! ¡Estamos en bolsa! ¡Ah, no! Porque si lo lleva ya a la playa y se lo pone ahí van a ver todito lo que usted tiene. ¡No, preocupe! ¡No, ya lo vimos! ¡Ah, espere! Todo esto es para Jenny. Jenny, esto es tuyo todavía. ¡Ah, también! ¡Vay, Jenny! ¡Vay, Jenny! ¡Vay, Jenny! ¡No, para mi familia, para mañana! ¡Ven, Jenny! Y se lo llegaron a comer todas las hormigas y no nos llegaron a dar. ¡Sí, no! ¡Sí, lo llevo! ¡Huela, Jenny! ¡No, no, 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 nada! ¡Seña que no quiere! ¡Huela! 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 ¡Zapatos también! ¡Huela! ¡Huela me lo había regalado! ¡Huela! ¡Gracias, viejo! ¡Vaya! ¡Nani! ¡Ahí sale algo más, ¿me has visto? ¡Jee! 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 ¡No lo he visto, pero me imagino que es! ¡Una peluda! ¡Te trajeron, Nano! ¡Y animal también, eh! ¡Sí! ¡Y esto es gran animal también! ¡Cama! ¡Hola! ¡Quiero grabar de cámara también! ¡Aquí se le entrego! ¡Jajaja! 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 ¡Como va a tener una cita, una visita especial! ¡Ey! ¡Usted sí ha pensado en todo, va! ¡Claro! ¡Como va a tener una visita especial! ¡Solo le falta aquello! ¡Solo le falta aquello! ¡Jajaja! ¡Después de ha manchado a la otra! ¡Aquí se manchó la vacuna! ¡Huela, Nani! ¡Como ha cambiado! ¡Que no manché la de la serie! ¡Vamos a acercar por otro lado yo! ¡Huela, Nano! ¡Como ha cambiado! ¡Ay! ¡Eso también! ¡Juela! ¡Ay, ya ves que! ¡Yo creo que cabrón! ¡Mira todo lo que te has perdido vos, bruta! ¡Mira, mira, bebé! ¡Sí, sí! ¡No, pero dale! ¡Por tu celos, tía! ¡Celos! ¡Celos! ¡Sí, a por no contestarle! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, chucha, me he metido en la... ¡Juela! ¡Ay, eso qué es! ¡No sé qué es, pero bonito! ¡Ay, es un cubre cama! ¡Papá, también! ¡Pura cama, Jambio! ¡Papá, para que no manche ya aquí, hombre! ¡Que manche la propia es tuya ya! ¡No la puedo poner! ¡Juela! ¡Va hoy está preparado para visitar! ¡Sí! ¡Como dijo la Chifín! ¡Como arroz! ¡No! ¡Juela! ¡Muy agradecido hoy con el pinche Junior y también usted, don Junior! ¡Gracias que se tomó el tiempo de ir a... ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mía! ¡Ya sabe que después le pago con... ¡Sí, ya sabe! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, que la van a estrenar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, que muchas gracias! ¡Ahora! ¡Ahorita van a hacer... ¡Ay, Joana, ahora le falta a la novia! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero yo te voy a dar un consejo! ¡Papá, tú también! ¡No lo voy a poner de cabecera! ¡Ponerla aquí, mira! ¡Papá, usted no me mete a las cosas! ¡Ah! ¡Ahora sus consejos me estaba perdiendo aquel día! ¡Cálmate, chicle! ¡Vaya! ¿Hay alguien más que quiere entregar ya los regalos que van a los escritores? ¡No! ¡Denle, pues! ¿La encontraste o va a traer nomás? ¡No, la calma! ¡Después quedan perdidos! ¡Después quedan perdidos! ¡No, la calma! ¡Ey! ¡Voy a la calma! ¡Corre, voy a la calma! ¡Corre, voy a la calma! ¡Ojalá se lo entregaron a Camarón! ¡Ahorita es el regalo! ¡Sí! ¿Quién lo tiene? ¡Dígame! ¡Imagínese que venga y le regalara el iPhone otra vez el suyo propio! ¡Ajá! ¡Que no te escuche, vos! ¡Bueno! ¡Ahí es mi compa HT! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! 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 ¡No debe ser lo demás! ¡Gracias! ¡Esto es suyo! ¡Todo eso! ¡HT! 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 ¡Pollo, todo esto es mío! ¡HT! ¡HT! ¡Podría ser suyo! ¡Guarda la nalga! ¡Tiene la galla ahorita! ¡Niño, qué calidad! ¡Al mango! ¡Guarda! ¡Al mango! ¡Que yo también comprare! No cuesta encontrar detalles de la garza y... Hermano, me estoy muriendo y yo ahí, más o menos. Pide los videos que te dan detalles de este. Pero si está lindo, pollo. Thank you. Muchos de aquellos, pollo, estás así. ¿Puede, pues? ¿Dejen verme? ¿La han visto o no? La verdad es que sí. ¿Y cómo te ha ido? Hasta que te estape con esto vas a estar tranquilo. Mira, don Johnny. Ha alivianado, garza. ¡Eh! ¿Dejen verme, pues? ¡Wow! ¿Dejen verme? Mi vida. ¿Está chido? ¡Vuela! ¡Sí, mira, grande va! ¡Como que es del pueblo, mira! ¡Ah! ¡Grande! ¡Aquí te gusta, amor! ¡Mire, que chéle! ¡Mire, que chéle! ¡Mire, que chéle! ¡Mire, que barbarita! ¡Esta está linda también! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Y vaya, que ya no me sirve la otra que tengo en la casa! ¡Ah, chéle! ¡Ah, Nani, espérenme! ¡Aquí faltó algo más todavía! ¡Nani, dónde está una bolsa! ¡No, esta! ¡Aquí! ¡Nani! ¡Aquí faltó todavía de Junior! ¡Ay, Dios mío! ¡Más! ¡Véle, pues, vélele! ¡Don Johnny, por Dios! ¡Todo eso es suyo, papá! ¡Ay! ¡Vuela, tú! ¡Vuela! ¡Lo aliviano a HT! ¡Ah! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, HT! ¿Cómo se llama, HT? ¡Sí, HT! ¡HT! ¡Gracias, que Dios te bendiga! ¡Y te deseo una súper y linda Navidad a ti y a tu familia! ¡Gracias por este, por el obsequio! ¡Y pues, ahí estamos siempre pendientes! ¡Gracias, Pollo! ¡Gracias por tomarte tu tiempo! ¡Gracias, Camarón! ¡Gracias a la Junior! ¡Eh, Junior! ¡Muchísimas gracias, Pollo! ¡Qué hermosa está! ¡Y también para oír audífono! ¡Ajá! ¡Sí, también! ¡Musica para oír audífono! ¡Muchísimas gracias, Don Johnny! ¡Muchísimas gracias! ¡Esa, esa, esa bocina de las que habla usted con ella y él le contesta! ¡Aquí! ¡Sale eso! ¡Ok, Google! ¡De verdad! ¡Ajá! ¡Y! ¡Pero toco conectado con el tele! ¡Con la... ¡Gracias a usted! ¡No, solo Google nomás! ¡O sea, como que estaban con el teléfono, pues! ¡Y yo con la única que habla con ella misma y en el cuarto! ¡Imagínese con una bocina! ¡Pues sí, por lo menos! ¡Qué pasa, Armando! ¡Armando! ¡Esta es de mi amiga secreta! ¡Ella ya sabe quién es! ¡Amor! ¡Para Armando! ¡Sí, para Armando! ¡Ok! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Gracias! ¡¿Qué?! ¡Gracias a quien es! ¡Salmante! ¡Gracias a quien es! ¡Gracias a quien es! ¡Abró el papel! ¡Y que para todos va a casa de pollo, pues! ¿Eh? ¡Para todos va a casa de pollo, pues! ¡Aquí! ¡Todo está! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Sabía que los chiles van a pollo! ¡Pues sí, dice que le encantan los chiles a ustedes! ¡No! ¡Ese es el que le dio a Armando pollo! ¡Mira, es combinado! ¡Pues la secreta! ¡Hey, cabrón! ¡Mira, rojo, rojo, rojo! ¡Roy, chicle! ¡Digo, chicle! ¡Ojo, rojo, rojo, rojo! el de rojo me lo vaya entonces gracias que Dios me lo bendiga Javi por favor pase otro amigo secreto sí de parte de Iván oh Ivan gracias Ivan Ivan